¡Suscríbete! 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 Todos, en el centro lleno yo, así son los amos, 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 amos. Los amigos de la ciudad, los amargos de verdad. Todos esos putos se quieren matar, porque a su casa la volvimos a copar. Vos sos sin aliento, vos sos un lado. En el norte mando yo, así son los amos, amos. Vos sos sin aliento, y por eso no sigo a donde sea. Yo soy perro, hasta que me muera. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Si el norte es su sentimiento, no se piensa, se lleva bien adentro. Y por eso no sigo a donde sea. Yo soy perro, hasta que me muera. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Yo soy perro, hasta que me muera. No se piensa, me lleva bien adentro. Y por eso no sigo a donde sea. No sigo a donde sea. Yo soy perro, hasta que me muera. Dale, dale, pues. Dale, dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. izen por mucho gusto. Yo soy perro, porque no tengo amargura. Yo soy de saltos, que son todos vigilantes. A Ahhh Look Yo lo sigo a todas partes. Buenas y malas siempre tuvo la gloriosa, lo diseñaron en chalaba peligrosa. Llega todo el año si tenés alguna duda, vengan a la que el pueblo la quiere luna. Y dale, 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 cuervo, y dale, 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 cuervo, y dale, 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 cuervo, y dale, 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 cuervo. Y dale, 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 No puedo parar, en la locura de mi cabeza, me siento por sentar, pasaderos que me quiero, donde llegan los despedos, uno echando de la cabeza, con los tragos a la lema, y cansar el patrullero, y conmundo lo ponemos, no es cansando, no es por qué será, que no puedo vivir sin vos, en el barrio de los pueblos, todo el año es carnaval, solo quiero marihuana para fumar, hoy crecerá, que te sigo a todas partes en las, hoy crecerá, que no puedo vivir sin vos, en el barrio de los pueblos, todo el año es carnaval, solo quiero marihuana para fumar, yo quiero, que la boca no, el día que me muera, yo quiero un pico, pintado negro y marco, como mi corazón, que alegría, que alegría, ole, 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 la va, me juego todavía, que va para ganar con esta chara loca, haciendo de coño, yo quiero, que la boca no, el día que me muera, yo quiero un pico, pintado negro y marco, como mi corazón, que alegría, que alegría, ole, ole, la va, me juego todavía, que la boca no, el día que me muera, yo quiero un pico, pintado negro y marco, yo quiero ser tan fuerte, querido, amigo, en la buena cena mala, yo sigo contigo, dale cuero, dale cuero, dale cuero, dale cuero, dale cuero, ponga hueco, que tenemos que ganar, yo te quiero ser tan worth, querido, amigo, en la buena cena mala, yo sigo contigo, dale cuero, Dale fuego, ponga huevos, que te dejo que ganar Yo te quiero sentarnos queridos amigos De la buena siena mañana, yo sigo contigo Dale fuego, dale fuego Ponga huevos, que te dejo que ganar Yo te quiero sentarnos queridos amigos De la buena siena mañana, yo sigo contigo Dale fuego, dale fuego, dale fuego Dale fuego, dale fuego, dale fuego Dale fuego, dale fuego, dale fuego Señores yo soy del cuervo y tengo aguantes Por eso lo sigo siempre a todas partes El pueblo es un sentimiento que nos lleva en el corazón Te haría toda la vida por ser caminos Dale dale fuego, dale dale fuego, dale dale fuego Señores yo soy del cuervo y tengo aguantes Por eso lo sigo siempre a todas partes El pueblo es un sentimiento que nos lleva en el corazón Te haría toda la vida por ser caminos Dale dale fuego, dale dale fuego, dale dale fuego, dale dale Señores yo soy del cuervo y tengo aguantes Por eso lo sigo siempre a todas partes El pueblo es un sentimiento que nos lleva en el corazón Te haría toda la vida por ser caminos Dale dale fuego, dale dale fuego, dale dale fuego, dale dale fuego, dale dale Señores yo soy del cuervo y tengo aguantes Señores yo soy del cuervo y tengo aguantes Por eso lo sigo siempre a todas partes El pueblo es un sentimiento que nos lleva en el corazón Se lo lleva en el corazón, la liga toda la vida por ser campeón. ¡Dale, dale, juez! ¡Dale, dale, juez! ¡Dale, dale, juez! ¡Dale, dale, juez! ¡El pueblo es un sentimiento! ¡Se lo lleva en el corazón! La liga toda la vida por ser campeón. ¡Dale, dale, juez! ¡Dale, dale, juez! ¡Dale, dale, juez! ¡Dale, dale, juez! Señores, yo soy de cuervo y tengo aguante, por eso nos sigo siempre a todas partes. El pueblo es un sentimiento, se lo lleva en el corazón. La liga toda la vida por ser campeón. ¡Dale, dale, cuervo! ¡Dale, dale, dale, cuervo!